Me vuelves parte de la obsesión Olvidas el juicio, la simple razón, déjalo Planetas que giran a tu condición Murallas de hielo y una comezón interior A un lado cercado, otra dimensión Estrellas serenas alivian mi voz, qué sé yo Ven conmigo Elena, no ves luna llena Toma el sol Diosa de verbena, vino que me drena sin control Ahora camino sin preocupación Me muevo sin astas, flotando otra dirección Deseo el día, vivamos en son Juguemos la vida, el aire, la simple razón Ven conmigo Elena, no ves luna llena Toma el sol ¡Venena! Diosa de verbena, vino que me drena sin control Ahora camino sin preocupación Respiro un latido, respiro un latido Que sé yo Ven conmigo Elena, no ves luna llena Toma el sol Diosa de verbena, vino que me drena sin control Diosa de verbena, vino que me drena sin control Ven conmigo Elena, no ves luna llena Toma el sol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!